El Fútbol Club Barcelona, que abrió la pretemporada ayer con su primer entrenamiento, organizó hoy la primera rueda de prensa con el entrenador Pep Guardiola y director deportivo Andoni Subizarreta. Los posibles fichajes de Cés Fábregas y del chileno Alexis Sánchez fueron los temas principales de la comparecencia en la que Guardiola admitió que Cés mejoraría mucho su plantilla, pero que no quiere que el centrocampista fuerce la salida. Si se puede hacer, se hará, y si no se hará, pues el dinero se guardará en la caja para... no lo sé, ¿qué haremos? Algo se nos ocurrirá, no hay problema. Buscaremos otras opciones o lo dejaremos para... intentaremos el año que viene, pero hasta el día último lucharemos para intentar traer a Cés porque entendemos que nos hará mejores como equipo en la plantilla. Sobre el chileno, Guardiola lo ha destacado como el mejor jugador para las necesidades del esquema del Barça. Muy joven, puede jugar en las tres posiciones de ataque, mucha intensidad defensiva, mucho desborde, mucho uno contra uno, muy vertical, por lo que me ha encontrado muy buen chico. Respecto al fichaje del extremo del Udinense, Andoni Subizarreta aseguró que el final de la operación está cerca, aunque reconoció que también parece acerca la semana anterior. Estamos en la parte final, creemos que hemos avanzado mucho, hemos trabajado desde los dos lados con la suficiente paciencia, desde los tres, porque hemos de contar que la participación del jugador también ha sido muy importante y estamos en un punto del proceso que entendemos que es final. Guardiola ha reconocido que Alexis es prioritario respecto a Cés, ya que las necesidades del Barcelona están más en la delantera que en la media. Gracias. 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 Gracias.